La educación es el fundamento de un desarrollo sostenible en la sociedad, es el fundamento de una vida humana, de dar todas las posibilidades para, yo diría, una soberanía humana, para una dignidad humana, para una inclusión social, para luchar contra la pobreza, para dar oportunidades a millones de jóvenes de encontrar su propia vida y su propio desarrollo. Me parece que sin educación no podemos tener ni inclusión social, ni una vida de armonía en las comunidades, ni igualdad de mujeres, ni un desarrollo sostenible en cuanto al medio ambiente, ni resolver algunos de los problemas de la salud y cualquier problema en la sociedad. Es el fundamento de la sociedad. Yo pienso que para América Latina la cuestión hoy día es la inclusión social, la justicia social, la igualdad social, la cohesión social, y cuál es el papel de la educación en este sentido. Son países dinámicos, son países de la mayoría de renta mediana, son países que tienen un crecimiento, en muchos de los casos económicos, muy interesantes, muy importantes, muy considerables. La cuestión es, ¿cuál sistema educativo de calidad? Cuando digo sistema educativo, desde luego tengo en cuenta las diferentes etapas, primaria, secundaria y superior, para apoyar a la movilidad social, para tener esta inclusividad social, para no legitimar, para no continuar la pobreza y esta diferencia social, y todo al contrario, para hacer la educación como instrumento de luchar la pobreza y contribuir a esta inclusión social y reducir las desigualdades en la sociedad. Me parece que este es el desafío de los países en América Latina. Me parece importante también que la educación brinda el conocimiento sobre otras culturas, el otro ser humano. Es muy importante en este mundo globalizado, vinculado. Aquí en la UNESCO hablamos de alfabetismo cultural. Es muy importante hoy día. Hablamos no solamente de educación estricta, de saber escribir y leer, pero es importante tener educación como un vínculo de valores, de cómo las jóvenes aprenden a cohabitar con otras, con sus jóvenes en diferentes comunidades. Todo esto me parece importante cuando hablamos de educación.